Hola mis amigos del prosuto, espero que estén bien, este es un vídeo muy especial ya que gracias a su apoyo me seguiré esforzando para traerles más vídeos de nuestra querida Funamusea, antes de todo encontrar esta lista no fue para nada fácil ya que lleva bastante tiempo desde que Funamusea lo publicó desde el 2017 y son 25 puestos y los 10 primeros lugares de verdad me sorprendieron, si quieren ver la lista en la página de Funamusea se las dejo en la descripción ya terminando esta introducción que empiece este especial ocupando el puesto número 25 lo tiene nuestro adorable buito de ice scream yukisada creí que estaría en un puesto más alto ya que es muy tierno el puesto número 24 lo ocupa la diosa del prosuto y reina del castillo mojeko yonaka nunca pensé que ella entraría en este top ya que hay puntos tanto buenos como malos con ella el puesto número 23 lo tiene el hijo de wadanoara y samekichi es este minami no lo conozco del todo pero como soy team wada por samekichi esto es una victoria para los de mi team el puesto número 22 lo tiene esta grora no sé qué comentar sobre este puesto ya que grora no es un personaje que me llame mucho la atención puesto número 21 lo tiene esta loco ella es una de mis waifus me duele mucho que esté en un puesto muy bajo denle más amor a loco mis amigos del prosuto el puesto número 20 lo tiene esta kurotsuno al igual que esta grora no es un personaje que me llame mucho la atención a ugnue eso sí tiene una historia muy interesante el puesto número 19 a mi linda diablo tsundere la versión femenina de cal ella es mi waifu pero me duele mucho que esté en este puesto el puesto número 18 está para nuestra loca favorita amante de las chicas de preparatoria y también de las papas y el prosupto mojeko a decir verdad si me la esperaba que apareciera en este top pero creía que ocuparía uno de los 10 primeros lugares el puesto número 17 lo ocupa un papá preocupado por su hija cuyo nombre no me acuerdo es el papá de kurotsuno también es un personaje que no me llame mucho la atención el puesto número 16 es un lobo extremadamente débil que está todo idiota y yo digo que todo el fandom hay que protegerlo es este chirogane que igualmente pensé que no entraría a este top azul déjame decir solo este puesto por favor está bien si es ella te lo dejaré pasar el número 15 lo ocupa mi personaje favorito de todos los tiempos y me ayudó en una época muy oscura en mi vida la quiero mucho y es mi waifu definitiva es que está yo se afiré esperaba que estuviera en el top 10 a decir verdad ya que es un personaje que le tome mucho cariño tras pasar los años por su actitud muy positiva y alegre y protegiendo a los seres que ama y en el puesto número 14 está el muy pendejo que jamás ganará el amor de yo safire y es uno de los subordinados de este iblis es el pervertido de los lentes del sol emalf y en el puesto número 13 tenemos a nuestro querido jefe ángel favorito wadas pagaría lo que sea para que sea mi hermano mayor por un día es un personaje muy interesante en mi punto de vista el puesto número 12 lo tiene esta cholmaki nuestra querida brujita negra igualmente es un personaje con un trasfondo muy interesante ya que logró escapar de funus y tener una vida más tranquila como bruja el puesto número 11 amado por muchos odiado por otros por como engaño a wada noara el llandere de color blanco y ojos rojos habitante del mar rojo es este sal no es un personaje que me llame mucho la atención pero en el pasado de usumi también sal fue alguna vez sus bando bueno ya llegamos al top 10 este puesto lo ocupa nega mojeko también conocido como mojeko defectuoso tras haber jugado mojeko cascle de verdad llore cuando él murió crucificado y quemado igualmente es un personaje que le tome cariño ya que se sacrificó para proteger a yonaka el puesto 9 lo tiene un diablo representada como lucifer amante de la tortura es esta refícule a decir verdad ya me hace una idea de que ella también estaría en el top 10 ya que ella también tiene mucha participación en algunas de las obras de funamusea el puesto número 8 lo ocupa el hijo de dos diablos es muy tierno y yo lo quiero proteger de todo mal que haya en el mundo y darle todos los dulces que quiera estoy hablando de licorice rayos ya saque un poco mi lado shotacona el puesto número 7 lo ocupa el tiburón esposo de la bruja del mar es este samekichi el timoada por samekichi por siempre el puesto número 6 ocupa mi querida diosa del jardín gris es esta eti y una waifu que igualmente le tengo a precio el puesto 5 no estoy del todo de acuerdo ya que idate igualmente me gusta bastante y me llamó bastante la atención una vez que lo vi en el juego de guadanoara bueno el puesto 4 lo ocupa la brujita del mar con un corazón tan puro y amable que igual le tengo un cariño como el de esta yosafire ya que también conocí su juego en una época oscura de mi vida el puesto número 3 lo tiene la cara más conocida del mundo de funamusea y todos concordamos que es nuestro bastardo favorito sin importar que lo vamos a querer y que él merece ser feliz el playboy usbando de casi medio fandom el pito fácil de satanic y el puesto número 2 es un diablo muy tranquilo amante de las cosas dulces muy tímido y aparece en mi juego favorito de funamusea es este calv yo también tengo a calv en mi top 5 de personajes favoritos de esta funa bueno el puesto número 1 lo ocupa la segunda cara más conocida del mundo de funamusea también es amante de satanic él tiene una historia mucho más profunda de dolor y sufrimiento pero puede ser amado pero él también amar tras ser torturado por muchos seres tanto por su creador y por otros diablos el personaje que tiene mucha desgracia conocido como burichan por algunos el diablo iblis tiene el primer puesto para ser honesta me sorprendí mucho al saber que es el personaje más popular de funamusea los invito en hacer su top 5 de personajes favoritos de funamusea en la caja de comentarios los estaré leyendo bueno este sería mi top 5 de personajes favoritos de funamusea recuerden que este top 5 es personal cada quien tiene su opinión seamos respetuoso al igual si a ti no te gusta un personaje de funa pero que a mí si me gusta por favor no pongas tonterías en los comentarios pido el mayor respeto al igual que respeten los tops de los demás en el puesto número 5 esta satanic es un personaje un tanto peculiar pero me da mucha risa su comportamiento como cuando hace bromas y cuenta chistes aunque tenga una de más historias más tristes que haya visto que es su historia con víctor está en un puesto algo bajo porque su cara está en todos lados en los memes cómics merchandise de funamusea y me gustaría que funamusea explorar a otros personajes que son igual de atractivos que satanic en el puesto número 5 está este rock y lotco sé que algunos no les gusta a este rock pero me parece muy lindo aunque sea un bastardo que se aproveche de mi querida waifu lotco los puse en el mismo puesto porque no me decidía a quien poner de los dos ya que ambos son pareja decidí ponerlos juntos en el puesto 3 wadanoara es un personaje que le tengo un cariño muy especial no tanto como el del primer puesto ya que ella me ayudó en una etapa muy oscura cuando estaba en la secundaria aparte que es uno de los personajes más adorables que haya visto y me gusta como ella fue evolucionando y ya que soy team samekichi por lo adanoara terminamos ganando ya que ellos dos se casaron jajaja en el puesto número 2 está mi diablo favorito muy tierno y está en mi juego favorito calv la razón por la que ocupa este puesto es que me gusta mucho el desarrollo de este calv además es muy raro que un diablo se lleve bien con su dios y son de los pocos pero muy pocos personajes de funamusea que actúan serios cuando una situación lo amerita y me gusta mucho esa actitud tsundere que tiene y es divertido ver cómo reacciona cuando le hacen una broma y cuando se sonroja y el puesto número 1 está mi querida yosafire desde el primer momento que la vi me encantó tanto su diseño como su personalidad ella al igual que wadanoara me ayudaron pasar una época algo oscura de mi vida pero yosafire le tomé un cariño especial ya que quería ser como ella para no hacer la historia tan larga ella me ayudó a superar un muro muy grande que tuve en mi vida y lo que aprendí de ella es deja ir el pasado y perdona y no temas en confiar en ti misma y a la gente que le preocupas esto sería todo por el momento doy muchas gracias a funamusea por crear este universo tan único y por inspirar a la gente como yo si algún día funamusea ves este vídeo te quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón al igual que ustedes nunca pude llegar tan lejos sin su apoyo y sus lindos comentarios espero que nos veamos pronto mis amigos del próximo y y y